A la izquierda le llega la pelota finalmente a él, va a intentar cortarla y Fran Carrillo no lo hizo, tocó bien de tacón de Giovanni, tremendo para Alcorace Puede poner el centro, toca Chupi, la pelota que va a seguir llegando a su destino hasta Jules Alcorace de nuevo tras ese rechace, acaba quedándose la de nuevo Jules en ese piquito del área, sigue avanzando, sigue avanzando Jules Intenta darse la vuelta, cae un jugador del churra sobre el césped de Giovanni que sigue quedándose esa pelota El cuero y que golazo, que golazo, que golazo, que golazo, que golazo Gol de de Giovanni, tremendo zapatazo, el del jugador del Lorca, la vio, la puso, la colocó y acabó quitándole las telarañas a la portería de Juanra Consigue el tanto que hace que el Lorca se ponga por delante en el partido, 1-2 en el marca 2, 1-2 en el Francisco Artés Carrasco Remontada momentánea por parte de los jugadores del Lorca que son desde el minuto 15, 10 jugadores tras la expulsión, esa doble amarilla sobre Juanra Terminando mar içerisamente el lado de San Juanures Segunda tu Montero